bueno mi gente como dicen por ahí la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida y la sorpresa le ha dado Tarzan aparte de la victoria que bueno pues yo he hecho todo lo contrario porque perdí a Tarzan y ganaba creo yo pero bueno la sorpresa fue mayor cuando empezaron la elección no yo creo que nadie absolutamente nadie se esperaba que él dejara a Valkyria por fuera y iría por Karina primero por primero que todo no y bueno aquí vemos como el antes y el después de Valkyria muy contentica pero después tenga para que se entretenga no y bueno pues la cara de Okendo bueno Okendo lo dice todo no tremendo Okendo entonces al menos disimula cabrón no al menos disimula Okendo un poquito pero bueno no solo Okendo fue el único sorprendido no sino que pues bueno Zeta y Valkyria también sorprendidos bastante como yo creo que toda Colombia también se sorprendió no y bueno no sé por qué maleja y Emily miraban como como raro no como rayado a Karina no sé o es mi impresión y bueno ya por último Porto no que bueno se quedó la última que escogieron no eso como cuando quedaba el último jugador y no usted para el gol entonces pues nadie quería ir a Porto pero bueno pues yo creo que ya sí misma sabe que que no es de las más apetecidas y bueno déjenme en sus comentarios qué tal les pareció el desafío de ayer sobre todo la elección y bueno sobre todo lo que hizo Tarzan muchas gracias no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima